Este 22 de junio a las 4 de la tarde, conéctate con nosotros y conoce todo lo que desde el Ministerio hemos preparado para los emprendedores y amantes del Internet. El Internet nos ha ayudado mucho, mucho, porque la verdad yo estaba desanimada. El acceso a través de Internet me ha permitido crear comunidad. Todo lo que necesitas lo puedes obtener. Porque es una obsesión, porque se convirtió además en el plan de vida de todos. Colombia conectada de manera eficiente y consciente. Yo quiero que ustedes sueñen en grande y piensen en grande. Internet para la vida te transforma.